A Gotigosa sigue Leyendas Girl, la número uno. En una cancha buena y pareja, rompa un fila de bastante pareja. Rápidamente por el medio, el número uno, Leyendas Girl, demuestra velocidad, pero Champan Rosa se va desplazando, Champan Rosa, terminando el comando cuerpo y medio, elástica, avanza al segundo, en el tercer puesto corriendo Leyendas Girl. A la parte de afuera está accionando el ejemplar la Reina Morena por el medio, Pestañeo, con Jem Value, que va quedando en la parte central de la cancha. Brickset de Win quedó contando la huella, cuando restan ya 700 metros de camino. La punta, la va doblegando Champan Rosa, una cabeza, atacando por la parte de afuera. Está avanzando el ejemplar la Reina Morena, en el medio corriendo elástica y Pestañeo, viene cerrando por la parte de afuera, en plena recta, queda dividendo 400 finales, elástica bajo el palo, Champan Rosa lo repite, afuera Pestañeo con la Reina Morena, en los últimos 350, la punta la mantiene Champan Rosa, elástica en el medio y afuera. Está avanzando en embalaje, el ejemplar Pestañeo, la punta la va doblegando elástica, Pestañeo avanzando por fuera, por los palos corre Champan Rosa, preparen el espejo, el dos Pestañeo cabeceando elástica, llegando a la meta, cerrado, fuera de largo Pestañeo, segundo Elástica, tercero Champan Rosa, British Queen, va a trabajar culpinando Green Value con la Reina Morena, y Leyendas Girls, cierra el portón en el último lugar.